Mira eso, mira esa pedazo de casa Pero eso es más grande que nuestro salón Puerta corredera, es que tú imagínate, y aquí hay algo más, esta no la había visto yo Otro baño Mira esta, mira esta, mira esta Mira qué guapada O sea, el cliente, por así decirlo, las pide a medida Sí, sí, es más, la mayoría de gente y clientes nuestros la usan como primera vivienda Como primera vivienda Sí, 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 viven todo el año en ella Mira qué coquilla Mira qué vidrocerámica, hostia Estuve dos años en Imasd buscando la manera de poder implantarlas en cualquier terreno De hecho, un móvil home o una casita de madera no puedes implantarla en un terreno rústico Con este sistema, sí Hostia, el baño que tiene Mamparo y todo, tío Hostia Perdóname, perdóname Muy buenas, lobos y lojas, qué tal, cómo estáis Bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin, qué ganas tenía de traeros este vídeo Llevo mucho tiempo intentando traerlo al canal Así que nos vamos de excursión Ya sabéis que vamos a visitar a los amigos de Tiny Houses España Así que vamos a ver cómo son esas casas móviles que tienen ellos Que fabrican por dentro Que ya os adelanto y son pura guapada Os van a encantar Y nada, espero que os guste mucho el vídeo, lobos Está la mañanita fresca, eh Muy buenas, Fernando Muy buenas ¿Podemos pasar? Por favor Vamos allá Con vuestra casa ¿Qué tal? Muy bien Bueno, estamos aquí con Fernando Como podemos respetar la distancia de los dos metros Así que Y la nave es enorme No hace falta el uso de las mascarillas Así que Para todo aquel que no conozca Tiny Houses España Cuéntanles A todos los lobos A qué os dedicáis Muy buenas Pues a ver Fabricamos casas móviles Mini casas A gusto Y a medida De lo que quiera el cliente A raíz de ahí Las posibilidades son ilimitadas Desde plataformas con homologación europea Que las fabricamos también nosotros Hasta estructuras desmontables Y móviles por plataforma Eso cada uno lo que quiera Sí Bueno, pues Vamos, como dice el dermatólogo Vamos al grano Vamos a ver Cómo son estas casas Que yo creo que os van a molar muchísimo Vamos a verlas Esta primera ¿Cuántos metros tiene esta, Fernando? Esta tiene 24 metros cuadrados 24 Tiene un dormitorio superior Insisto, las distribuciones Hacen cada una a su gusto A medida Se pueden hacer Con esta plataforma De 7 metros Que hasta Con dos plantas completas Y 34 metros de vivienda Con este chasis O sea, el cliente Por así decirlo Las pide a medida Sí, sí Es más La mayoría de gente Que Y clientes nuestros La usan como primera vivienda Como primera vivienda Sí, sí, sí Viven todo el año en ella Pues vamos a verla Vamos Es que Además Los tonos de madres Que están chulísimos Y cómo aprovechéis el espacio Increíble Vamos a verlo por aquí Me agrava el baño Qué chulo Lo que más me llamará Decís Que Es un pequeño cuartito Porque Es informático Quiere una mesita Debajo de la ventana Y lo usa como Un pequeño Pequeñita oficina Digamos Ostras Qué majo Es que además Para nada Da la impresión De que sean pequeñas O sea Son súper amplias Tanto por dentro Como por fuera Hace aquí Con Con la campana Y todo Falta por el árbitro Cerámica de inducción Siempre ponemos una de inducción Bajo la campana Y rematarlo Que es el dormitorio superior Poner un armario a medida Que sirva de tipo Barandilla Quita miedos Claro, claro Pero vamos El dormitorio arriba Son casi Cinco metros y medio cuadrados Quiero decir Ostras Más que suficiente Sí, sí, sí Muy chula Luego aquí Se pondrá un sofá Cheslon Convertible en cama De matrimonio De modo que Que bueno Incluso con Una familia Con niños O incluso para invitados Por dimensiones Es más que suficiente Sí, sí, sí Totalmente Luego también Muy importante En todas las casas Hacemos la iluminación A medida Quiero decir La hacemos regulable Por zonas Lo que es la zona Las zonas comunes De lo que es el salón Y dormitorio Las hacemos regulables Con el fin de De crear un poquito La invitación Que quiera el cliente Claro, claro, claro Y en el dormitorio Siempre igual también Esta es más chiquitita Son seis metros Es más Es más funcional Es más polivalente Y es más económica Evidentemente Aquí nos vamos A quince metros Porque solo una planta Con un dormitorio Pequeñito En la misma planta calle Y bueno Pues es muy polivalente Polín Está muy bien ¿La vemos por dentro? Vamos a verla Tiene aquí Nada más entrar La cocina Con la campana extractora Aquí aún faltan Por ejemplo Las ventanas Hay algunas que están Más avanzadas Pues menos avanzadas Es normal Y aquí hay otro Otro cuarto Con los enchufes Con la luz regulable Que decía Fernando También antes Están Están muy chulas Y por aquí Tendremos pues El baño Me imagino Efectivamente Saluda Que se te ve Muy chula Muy chula Y sobre todo Buscamos mucho La luz natural Ventanas muy grandes Doble puerta Mucha accesibilidad Al exterior Porque suplimos La carencia De metros De volumen interior Con las vistas exteriores El concepto De estas viviendas Son espacios muy abiertos Que tengas mucha salida Que tengas mucha vida exterior En el campo Pues cocines fuera Barbacoa Un porche grande Y sobre todo Que suplas La sensación De claustrofobia Digamos Con mucha vista exterior Esta es Esta es la joya De la corona Esta es Esta cuántos metros tenía Porque esta estaba Cuando vine a conoceros En agosto Esta la teníais Tenía 78 72 metros cuadrados Son cuatro módulos Que se acoplan entre sí Y lo hacemos Con las medidas Que exige la ley Para que se considere Itinerante inmóvil Por lo cual Se puede implantar Sobre cualquier tipo De terreno también Se desmonta En cuestión de dos horas Son cuatro módulos Que los transporta Mediante unas vigas especiales Un camión en plataforma Con una pluma Lo deposita in situ Y se monta En cuestión de dos horas En dos horas Hostia Pues vamos a verla por dentro Que esta es una pasada La gran baza Por así decirlo Es lo que tú comentas El plantarlas En un buen terreno Y disfrutar De las vistas De la luz natural Qué bien Vamos por aquí Es que Es que Nada más entrar en esta casa Es que Esta es Una auténtica Pasada de grande Fíjate Me encanta El color blanco Con las vigas estas De madera Falta Falta poner el split Del acondicionado Con bomba de calor Independientemente Pondremos un pelet Programable eléctrico Para calefactar También Lo que es la vivienda El salón principal Que es este Que son 26 metros cuadrados 26 metros cuadrados Es que Nuestro salón tiene 30 Y cuando entro Digo Ostras Si es como mi salón Pues es que poco se llevan Es que son 26 metros De salón Increíble Increíble Y además Una cosa que También me da la sensación Es la acústica Vosotros lo estáis escuchando Con micrófono Y estáis escuchándolo muy bien Pero nosotros Que estamos aquí In situ Debe ser por tema De aislantes O lo que sea Recoge muchísimo El sonido Y se nota Bastante Bastante Abrigo A ver El tema Del aislamiento Es donde más Siempre tú ponemos Triplicamos el cociente De aislamiento De una construcción civil Nos vamos a mallas Reflexivas muy potentes De 13 milímetros Más cámaras de aire Más doble protección De PVC Antimo y antibacteriano De modo que Es totalmente hermética De hecho Tenemos familias Que viven en el Pirineo En ellas Y por el día En invierno Nos han puesto a la calefacción Fíjate Esto me imagino Que será Puede ser esta habitación Que se considere De matrimonio Por el tema De las dos Entre las dos ventanas Tienen conexión Directa con el baño De la habitación principal Pero en este caso Querían priorizar Con más salón Y menos dormitorio En este caso Más chiquitito Pero lo que te comentaba Pues aquí pondrán Lo que es la televisión Y el plasma Sí, sí, sí Luego los acabados De revestimientos Pues se puede hacer Cualquier cosa Tipo mármol Tipo pizarra Tipo piedra Tipo granito Lo que se quiera Lo que comentamos Lo que el cliente Venga y diga Pues mira Quiero esto así Quiero decir Lo que pasa Que abrir este mercado En España En España Somos muy tercos A la hora de abrir Lo novedoso Exacto Entonces Trabajamos mucho Para exterior Para Francia Para Alemania En el cual Sí que quieren unos acabados De carpintería Más refinados Más evanistería Y demás Aquí en España De momento Se vende a precio La gente lo quiere Sencillito Yo me lo acabaré Claro Estamos viendo Una vivienda vacía Que es como Cuando tú entras En un piso de obra De construcción Es frío Lo que hay que darle Ahora es calidez Pues poner los elementos Los detalles Vestirlo con cortinas Darle color Que es lo que realmente Luego lo conviertes En acogedor Y en un hogar Por ejemplo Con mi casa Lo que noté muchísimo Es el momento Que en el salón Pusimos las cortinas O el panel japonés Este que llaman Y ya lo que dice Fernando Es que se empieza a notar ya Esa calidez de hogar Si no es muy frío Incluso el eco Porque te das cuenta La resonancia acústica En un piso Siempre hay eco Cuando lo vistas Con cortinas Y lo amueblas Es cuando ya no hay Esa sensación De reverberación Vamos a ver Otros cuartos Es que por allí hay más Es que es Muy grande esta casa Esto es una oficina Dice Fernando Chiquitita Para zona de trabajo O como dormitorio auxiliar Porque es un matrimonio joven Pues el día de mañana Pues se hace la habitación Del niño Pero de momento Pues como oficina Y como estudio Qué bien Qué bien Muy bien Luego las ventanas Son en PVC Con rotura de puente térmico Son todas Siempre Todas las que hacemos Son oscilovatientes De modo que Que te permite Pues jugar muchísimo Con la aireación Con la ventilación Jugar mucho Sí, sí, sí Sobre todo Con la renovación de aire Quiero decir En verano Al tener todos los francos Que puedes abrir Y ventilar La acumulación De calor es mínima Claro Vamos a seguir viéndolas Aquí Ya no sé si por aquí Hemos entrado Aquí hemos entrado O no hemos entrado No, aquí no hemos entrado Dentro de la zona de lavandería A lavandería Lleva un gran Una gran encimera Lleva una gran poza doble Para hacer la colada Lleva abajo Las tomas Para poner la lavadora secadora Y bueno Y puerta corredera Veo Hacia el baño Hacia el vestidor Hacia el vestidor Por aquí accedemos Si pasáis Ah, no vamos De aquí al baño Sí, claro Están todos comunicados Está comunicado ¿Esto lo puedo abrir? Claro, claro Ah, vale Es que pensaba Que esta puerta corredera Daba al baño No, no, no Da a otro cuarto Da a vestidor Joder, vale, vale Vale Creía que al ser La puerta corredera Daba al baño Pero no Da primero a este cuarto Al vestidor Y ya esta puerta corredera Sí que es la que da al baño Vale, vale Vale Ahora estoy ubicado Ahora estoy ubicado Ahora estoy ubicado Si lo puedes ver En este caso Es un metro treinta Un gran ventana vertical Pues pues Ten en cuenta que aquí La intimidad No tienes vecinos próximos ¿Vale? Entonces puedes jugar mucho Con ventanares grandes Que es lo que comentábamos ¿No? Qué pasada Está muy 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 chula Y de aquí salimos otra vez Pues al salón Al dormitorio Al dormitorio Hostia que mal me ubico Claro, claro Es verdad Es verdad El dormitorio El dormitorio principal Es verdad Vamos por aquí pues Venga Increíble esta zona Es que son Es que engañan Parece que no van a ser tan grandes Y dices Ah, vale Sí, esto es la lavandería Y aquí al baño No El cuarto que hay contigo Y tal Por aquí pasamos A lo que es la cocina ¿Vale? Todo esto es la cocina Con una gran mesa comedor Ah, todo esto es cocina Vale, vale Y harán lo que es la encimera Y la cocina En forma angular En L Y lo que comentábamos Es que aquí Pues tienes una gran salida exterior Para hacer un gran porche Y hacer mucha vida Fuera de la vivienda ¿No? Qué bueno Y por aquí accedemos Al segundo baño El segundo baño Es que tienes dos baños Tienes dos baños Graba por aquí, graba Increíble Con las Con las Baldosas estilo vintage Pues claro Pues las habrá pedido así El cliente O la poza Pues que les guste así Totalmente personalizables Siempre Qué chula Qué chula Vale El cliente Hasta el mínimo detalle A nivel de colores Revestimientos Tipo de alicatados Tipo Todo siempre Sí, sí, sí Fundamental Muy bien ¿Qué nos queda? Nos queda esa, ¿no? Vamos a ella Esta es Es increíble Esta es preciosa Esta vista desde aquí Es guapísima Querían algo Un poquito más moderno Un poco más Más de diseño A nivel de estética Del exterior Porque evidentemente Vuelvo a lo mismo Aunque al fin y al cabo Nos demandan siempre Un concepto muy tradicional De madera Los acabados Se pueden hacer victoria No minimalistas Cubistas Se puede hacer el diseño Ni siquiera del exterior Eso al fin y al cabo No repercute en precio El precio Siempre es el mismo Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Qué guapa A ver ¿Debo la escalera mejor o no? No, tranquilo Tenemos las garras largas Ahí estamos Fíjate Esta me parece súper chula Esta me parece súper chula Hemos puesto ya La placa de inducción De dos fuegos Que puede ser de cuatro Perfectamente Pero vuelvo a lo mismo En estas casas No son para hacer Grandes, grandes cocinas Claro Es más propio Tener una buena barbacoa Exterior y demás Y dentro Pues bueno Tampoco es que sean Estén ideadas Por norma Para familias muy numerosas En este caso Insisto Aunque se pueden hacer De treinta y cuatro metros De treinta y cuatro metros Se pueden llegar a hacer estas En esta plataforma En siete metros Sí, sí, sí A la diferencia que la primera Hemos cambiado la distribución Del baño Lo normal es hacer El baño cruzado Al fondo Anexo a la cocina De modo que Ganamos muchísima Más amplitud de salón Increíble Y aquí arriba Mi imagino Pues el dormitorio El dormitorio Correcto Muy bien Irá una gran mesa comedor Que servirá también Como zona de trabajo Al fondo irá Un sofá cheslón También convertible En cama de matrimonio Y bueno En este caso Son totalmente Autosuficientes Y en su defecto Llevan a preinstalación Para el día de mañana Cometer las partidas De autosuficiencia eléctrica Y en este caso Llevan recogida De agua residual Y agua potable Es decir Son autosuficientes No te tienes que No te tienes que enganchar A los suministros Del ayuntamiento No te tienes nada Donde la quieras plantar Por así decirlo Son totalmente Autosuficientes Y además Me parece Cuando estuvimos Visitándose en agosto No llevan mantenimiento Me parece que me comentaste No A ver Nos vamos a maderas interiores Es que están tratadas con barnices En este caso En este caso también Otro detalle Es que es una chulada Y en este caso Quieren un baño seco Un inodoro seco Anda Ostras A ver Lo que hablamos Pues el cliente manda Si evidentemente Son muy ecológicos En este caso Lo que quieren es Recoger los residuos Y usarlos como compost Y demás Que curioso Que bueno Ah y luego los armaditos Usamos la escalera Y demás Que eso también es muy interesante Es que es Parece una tontería Pero es un almacenamiento tremendo Pues como para ropa Podemos poner las baldas Y configuración Como quiera el cliente Y bueno Pues es dar una salida Una polivalencia Lo que es la La manera de implantarlas Es muy sencilla Simplemente es Remolcarla con un vehículo Posicionarla donde se quiera Estabilizarla con los niveladores Que tiene Que lo vemos ahí Ah si 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 Es verdad Están ahí Y lleva el calentador De agua exterior Calentador de agua exterior Aquí Correcto Y lleva Lo que es las tomas De agua fría Agua caliente Y simplemente es conectar Una manguera de agua A la conexión general Y con eso ya tendría Servicio de agua En el caso de que De que puedas tener Lo que son conexiones públicas Vale Me imagino que esto es En un momento dado Que dijeras Ya quiero dejar Que sea autosuficiente Quiero conectarla A los suministros Porque Por la razón que sea Por el motivo Exacto Hecho corto El depósito Lo que sea O tengo disponibilidad O hay muchos casos De que mi terreno Pues tiene tomas públicas Claro No hace falta Hacer las acometidas De autosuficiencia Claro Claro Cierto Muy bien Muy bien Vamos a ver Por aquí el taller El taller es enorme Pero dice Fernando Que el taller está desordenado Pero si estuviera Si estuviera todo ordenado Significaría que empleas El tiempo que tienes En dejarlo bonito Y eso no puede ser O sea si estás trabajando Estás trabajando Y que quede bonito Que sea el producto final Correcto Siempre fundamental Lo que hacemos Es recepcionar La materia prima Sobre todo Hierros Estructuras Y hacer los chasis Al fondo Ahí tenemos Varios ejes Ruedas de yoke Y demás Una vez que se Hace lo que se La estructura El chasis Se van a albanizar Se arma Aquí se hacen Las paredes De modo que Del taller Baja todo ya Directamente Para acoplar Que bueno Oye Y yo me compro una Y la tengo que llevar A mi terreno Pero yo tengo un coche Que no es capaz De arrastrar No sé lo que pesan Mucho Mucho Porque precisamente El concepto De estas casas No tiene nada que ver Con una caravana Que es una chapada En un mini corcho Nos vamos a materiales Que son muy pesados Son construcciones Muy sólidas Entonces Nos vamos a unos 3200 3300 kilos Como es un handicap Porque no cualquier vehículo Puede arrastrar ese peso Pues tenemos un vehículo Nosotros propio Un todoterreno Capaz de arrastrar ese peso Y un chofer profesional Precisamente a servicio De los clientes Para transportarla Cuando quieran Donde quieran A precio de coste Y luego Lo que os comentaba De los 100% ecológicos Nos tenemos que derivar A un corcho prensado Que es la única salvedad Que habría Porque toda la madera Que empleamos Viene con certificados De FSC De replantación Son Arnices Y pinturas Atóxicas De modo que Lo único que no cumpliría El aislante Ese que vemos Como ejemplo Que es el plateado Que es un derivado Del petróleo A fin y al cabo Pero Nos podemos ir A corcho prensado De modo que Sí que nos acogeríamos A una certificación 100% ecológica Ostras Que bueno Y los remolques Que Sois fabricantes también De remolques Y encima están homologados Homologados a nivel europeo Sí Que bueno Que bueno O sea Fabricamos desde 6 metros 5 metros O hasta 9 metros De longitud Los remolques Que bueno Que bueno Ostras O sea que ahí no tenemos Ninguna limitación Y por eso Precisamente Todo lo que hacemos Es exactamente A gusto Y petición del cliente Oye Yo te quiero preguntar Una pregunta Para la redundancia Finalmente quiero una casa Vengo Hablo con vosotros Me enseñáis materiales La quiero así Desde que nos damos la mano La encargamos Hasta que me llamas Luismi Ya tienes la casa Ya puedes venir a buscarla ¿En cuánto tiempo están? Depende Depende que mes sea Pero a ver El tiempo Tiempo real de fabricación Es aproximadamente un mes Un mes Pero depende Un mes Que haya Evidentemente Claro No es lo mismo Unas temporadas Que otras O una circunstancia Que otra Pero bueno Lo que es fabricación Como tal Es menos de un mes Menos de un mes Poniéndonos en el peor De los casos De que fuese Una temporada mala O un aluvión De pedidos muy grande Y tal Es que aunque os fueseis A tres o a cuatro meses Es que yo Bajo mi punto de vista Mi opinión Es que me seguiría Pareciendo Increíblemente rápido La primera que haces Custa mucho más Evidentemente Pero bueno Con el tiempo Vas limando Y vas aprendiendo De los errores Y vas mejorando El producto Y sobre todo La eficiencia De fabricación Claro Hace tres años Yo estuve dos años En Imasd Buscando la manera De poder implantarlas En cualquier terreno De hecho Un móvil home O una casita de madera No puedes implantarla En un terreno rústico Con este sistema Pero Es una pregunta Que suele hacer mucha gente El tema de los Terrenos rústicos En el momento que La casa es autosuficiente No necesita de cimentación Y el terreno es tuyo propio No tienes ningún tipo De limitación En ese sentido Exacto Ninguno Hay algún parámetro más Pero lo solventamos De manera que El ayuntamiento No te puede decir nada Porque tú hagas uso de ella En tu terreno Qué bueno Qué bueno Oye Tema del dinero Que eso a la gente Siempre le interesa El tema del dinero En qué horquilla de precio Más o menos Nos podemos mover Si se puede saber Que siempre Por lo menos en países Como España Siempre es un tabú El tema del dinero Pues a ver Lo más demandado A ver En la pequeña Que hemos visto La basic Pues estamos sobre Los 25.000 euros Aproximadamente En 7 metros Nos vamos a un promedio De 22 hasta 29 metros cuadrados Estamos sobre los 1.400 euros El metro cuadrado O sea Un promedio De una vivienda Con dormitorios Superiores de matrimonio Y demás Sobre los 28.000 euros Aproximadamente Está muy bien Está increíble Muy bien Muy bien Muy bien Luego está el concepto De las modulares Que es en este caso Que no hace falta Que sea un remolque Homologado Que en esta Por ejemplo 70 metros 72 metros cuadrados Estamos sobre los 65.000 euros Podemos bajar Hasta los 800 900 euros El metro cuadrado Totalmente equipada Bueno Pues por mi parte Nada más Lobos y lobas Os tengo que agradecer A todos los lobos Que estéis en el canal Desde el primer momento Vuestro apoyo al canal Y sobre todo También a los nuevos Que habéis estado Comenzando a llegar Pues os tengo que dar las gracias Y sobre todo Como no Darle las gracias a Fernando Ya que cuando yo me puse En contacto con él Le dije que era un canal pequeño Que tenía 250 o 300 Suscriptores por aquel entonces Y aún así accedió A darme el visto bueno De por supuesto De grabar el vídeo con ellos Que si fuese un youtuber Que tiene ya 200.000 o 300.000 Pues joder Es muy fácil Decir Oh sí sí Por supuesto Ven aquí Pero no Con 200 o 300 Pues me dijo Que no había problema En grabarlo Ahora vamos por sobre Los 750 Más o menos Así que Agradeceos a vosotros Y sobre todo a Fernando Que dejaré Dejaré en la descripción Todas las redes sociales De ellos y todo Muchísimas gracias De verdad Faltaría más Y enseguida tendremos Un Dross más aquí en España Ojalá Ojalá Seguro Ya lo veremos Muy bien Muchas gracias Fernando Cuidaros mucho lobos Chao Chao Chao